Recordando un poco de los demostrativos que aprendimos la lección anterior, vimos que lo utilizamos para indicar la posición de las cosas. Aprendimos a diferenciarlos en grupos de dos, unos para singular y otros para plural. Como ya estudiamos la parte gramatical, hoy vamos a aplicar todo lo aprendido en estos ejercicios que tenemos en pantalla. Por ejemplo, los demostrativos que aprendimos serán this, que significa esto, that, eso, this, estos, those, esos. Recordemos el uso de estos demostrativos con estos cuatro ejercicios que tenemos que ir completando en estos espacios en blanco. Comencemos con la primera imagen. Vemos que está tocándose el bolso, por lo tanto el demostrativo correcto para este tipo de situaciones es el demostrativo this. También aprendimos que su pronunciación, por más que esté con una i, no suena como this, sino como una e. This. En la imagen número dos, vemos que también se está tocando el objeto, en este caso serían unos lentes. Como está en plural, vamos a utilizar el demostrativo this. Este demostrativo sí que suena como una i. Hay una confusión entre estos dos demostrativos. En algunas ocasiones solemos pronunciar esto de acá como this y esto de acá como this, pero aprendimos que la pronunciación para esto de acá es como una e, this, y esto de acá es como una e, this. Veamos la tercera imagen. Hay una mano que señala un objeto y vemos que solamente es un solo objeto, por lo tanto utilizamos el demostrativo that para singular y en este caso también tenemos que está señalando, pero ya no es solamente un objeto, sino son dos objetos. Vamos a completar con el demostrativo para plural. Pero para objetos que están lejanos. Estos son los demostrativos que aprendimos y también los hemos reforzado con unos ejercicios la lección pasada. Más abajo tenemos más ejercicios para practicar los demostrativos. En este caso también tenemos que completar estos espacios en blanco con los demostrativos que aprendimos. Vamos con la número uno. Isn't a good map? La persona está agarrando el mapa, por lo tanto utilizamos el demostrativo this. Sería incorrecto escribir de esta manera, ya que la primera letra tendría que estar en mayúscula, por tratarse de la primera palabra de la oración. This isn't a good map. Este no es un buen map. Veamos en la imagen número dos. Vemos que la mujer está señalando algunas prendas, en este caso son t-shirts, camisetas, está señalando unas camisetas. Por lo tanto, como son varias camisetas, igual acá lo menciona también, está en plural. Vamos a utilizar el demostrativo dos. Porque es para plural y para objetos que están lejanos a nosotros. Are those your t-shirts? Son esas tus camisetas. En la imagen número tres tenemos un libro donde hay unas fotos, ojo, fotos en plural, pero vemos que está muy cerca. Tanto así que estamos agarrando el mismo álbum de fotos. Por lo tanto, utilizamos en este caso el demostrativo this, que es para plural y para cosas que estamos agarrando o están muy cerca. These are my baby photos. En la imagen número cuatro vemos al hombre que está señalando un objeto. En este caso es un celular. Por lo tanto, al tratarse de un solo objeto y en vista de que está señalando, utilizamos el demostrativo that. Is that your cell phone? SS, tu celular. En la imagen número cinco vemos a una mujer que se está probando. Se está probando unos lentes. Ojo, lentes en plural. Por lo tanto, vamos a completar según la imagen. Como está agarrando el objeto, utilizaríamos el demostrativo this. Look at this. Mira estos. Son geniales. En la imagen número seis vemos a dos hombres o dos pretendientes que están viendo a una hermosa mujer y uno de ellos pregunta Who is? ¿Quién es? Bien, en este caso vamos a utilizar el demostrativo that. ¿Quién es esa? En vista de que no están muy cerca conversando, sino que está a una cierta distancia de estos hombres. Por lo tanto, utilizamos that. Además, es una sola mujer. Listen for pronunciation. Aquí vamos a aprender dos nuevos sonidos. Sonidos que están muy relacionados en la pronunciación de los demostrativos y también de los objetos que hemos aprendido. Tenemos por aquí el primer sonido que está representado por este símbolo y lo utilizamos en palabras como estas que estamos viendo. Ahora veamos la explicación técnica de este sonido. Para poder pronunciar este sonido tenemos que sacar la lengua y rodear con nuestros dientes de arriba y de abajo y dejar que el aire fluya, pero generando una vibración en nuestra garganta, como el sonido de. Lo utilizamos en palabras como this, this, that, those. También lo utilizamos en el pronombre they y en el artículo definido the. Al momento de pronunciar estas palabras tenemos que sacar la lengua y rodearla con los dientes de arriba y de abajo y dejar que el aire fluya, generando una vibración en nuestra garganta. El siguiente sonido que estamos viendo es representado por este símbolo, como una A y una E juntos. Este sonido se utiliza, por ejemplo, en estas palabras que estamos viendo en pantalla. ¿Cómo se reproduce este sonido? Para reproducir este sonido, primero vamos a abrir nuestra boca como para pronunciar la letra A, luego vamos a retraer nuestros labios un poco, como una sonrisa suave, luego la punta de nuestra lengua tiene que topar nuestros dientes inferiores y finalmente la parte de atrás de nuestra lengua vamos a levantarla como tocando el paladar para poder pronunciar la vocal. En el español la A suena A, pero para reproducir este sonido siguiendo los pasos mencionados, sonaría de la siguiente manera. A, como la palabra cat. También, hat, map, back, sunglasses, sunglasses, that. Ahora los vamos a escuchar en la sección B, como suenan el primer símbolo y el segundo símbolo. Todos escuchemos atentamente el siguiente audio. This toy, these pens, and those coats are from the U.S. That's my bag. Where are my hat, map, and sunglasses? Ahora, como un reto, nos tocaría pronunciar a nosotros. Recordemos utilizar estos símbolos en cada lugar. Y para finalizar la lección de los demostrativos, tenemos la sección número 5, Listening and Speaking Escuchando y Hablando. Tenemos en la sección B para poder completar lo que vamos a escuchar en la sección A y vamos a practicarlo en la sección D. Letter B, Completed Questions and Answers. Vamos a completar las preguntas y también las respuestas de acuerdo al audio que escuchemos. Everybody, listen and complete. One. What's this? It's a postcard. Two. Are these sunglasses? Yes, they are. Three. Is that a toy? No, it isn't. It's a hat. Four. What are those? They're gloves. Ok, ahora, una vez completado las preguntas y respuestas, vamos a corroborar juntos. En la número uno, preguntó en singular, What's this? ¿Qué es esto? Y respondió, It's a postcard. Completamos por acá. Es una tarjeta postal. En la número dos, hizo una pregunta, en plural, Are these sunglasses? Completemos por aquí el demostrativo, this. Y por aquí completemos el objeto que era lentes de sol. ¿Son estos lentes de sol? Sí, lo son. Vamos con la pregunta número tres. En este caso, pregunto que si era eso, un juguete. ¿Es que es un juguete? ¿Es que es un juguete? Entonces, le responde, no, it isn't. It's a hat. Es un sombrero. Y finalmente, hace una pregunta, utilizando el demostrativo, Those. What are those? Their gloves. Vamos a completar por aquí, en plural. ¿Qué son esos? Son guantes. Y para finalizar, recordemos una vez más, cómo utilizar los demostrativos. Tenemos por un lado, this and this, para cosas que están cerca a nosotros. Y los demostrativos, that and those, para cosas que no están cerca. Por ejemplo, podemos preguntarnos con algunos objetos que están a nuestro alrededor. Is that a dictionary? ¿Es eso un diccionario? Yes, it is. What's this? ¿Qué es esto? It's a kitchen. What are those? ¿Qué son esos? Their hands. Recordemos también, que estamos utilizando dos pronombres para responder preguntas. Uno de ellos es, it, que es para singular. Y el otro pronombre, they, que es para plural. Para finalizar, con nuestro aprendizaje acerca de los demostrativos, vamos a dirigirnos a nuestro workbook y resolver algunos ejercicios que están muy relacionados con todo lo que hemos venido aprendiendo sobre los demostrativos. Por ejemplo, el número uno tiene que ver con vocabulario sobre más cosas pequeñas que hemos aprendido. Completemos este crucigrama con los nombres de cada objeto en estos espacios de acá. En la número dos, tenemos ejercicios que están relacionados a la parte gramatical. Lo que tenemos que hacer es completar estos espacios en blanco con los demostrativos que hemos aprendido. Más abajo tenemos un ejercicio para ordenar las palabras para hacer oraciones o preguntas. Por ejemplo, este símbolo indica que tenemos que formular una pregunta y este signo indica que esto de acá es una oración. Lo que tenemos que hacer es ordenar estas palabras de acuerdo a los signos que estamos viendo al final. Si es una pregunta, primero irá el verbo. En este caso tenemos are, el verbo to be, que está yendo antes del demostrativo this. Y finalmente viene el objeto sanglosses. Son estos lentes de sol. Ok. Veamos. En cuanto a oraciones, lo primero que va a ir no es el verbo, sino el demostrativo. En este caso, this. Luego vendrá el verbo y la negación. This isn't. Luego vendrá el objeto. Your book. Completemos de esa manera los ejercicios hasta la número 8. En este punto, tenemos que recordar los símbolos que hemos aprendido. Por un lado tenemos el sonido v, que genera vibración al momento de pronunciar. Y el otro sonido, A, que es un sonido para poder reproducirlo, tenemos que posicionar correctamente nuestra lengua. Lo que nos pide en este ejercicio es encerrar en un círculo la palabra con un sonido diferente. Vamos a guiarnos por estos símbolos que tenemos por aquí. Muy bien. Toda esta fila tiene que ser relacionado con este símbolo. Como la palabra hat tiene este sonido. Y también la palabra glasses. Pero la palabra table no lleva este sonido. Por lo tanto, es la palabra con un sonido diferente. Encerramos en un círculo. Hacemos lo mismo aquí abajo. Las palabras que tenemos aquí tienen que tener este sonido. Si no lo tiene, será la palabra diferente. En el punto número 4 vamos a poner a prueba nuestro oído. Vamos a escuchar un audio y vamos a enumerar los ítems del 1 al 4. Tenemos por acá un cuadradito, por acá otro, y completarían los ítems del 1 al 4. Pero, ¿cuál será el orden? Bueno, lo vamos a escuchar en el audio. Escuchemos atentamente para colocar los números correctos. 1. 1. Excuse me, what is this? Is it a toy? No, it isn't. It's a keychain. Oh, okay. It's cute. 2. Is that for sale? The hat? Yes, that's $20. Is it from Mexico? Yes, it's a Mexican hat. 3. Are those sunglasses? Those? Yes, they're sunglasses. They're $2. $2? Are they good? They aren't good, but they're okay. 4. Are these maps of the city? Yes, they're $10. $10? That's a lot. They're great maps. Ahora ya sabemos cuál es el orden en el que se mencionan estos objetos de aquí. Más abajo tenemos un ejercicio que está relacionado al audio que acabamos de escuchar y nos pide escoger la respuesta correcta. Por ejemplo, en el diálogo número 1, ¿sobre qué se habló? El hombre preguntó sobre un juguete, pero la vendedora menciona que no era un juguete, sino era un... llavero, ¿ok? Por lo tanto, vamos a escribir por aquí, it's a kitchen. Hacemos lo mismo para los demás diálogos. Si no nos quedó bien claro el audio, podemos volver a escuchar. Y cómo no terminar esta lección con algunas palabras y frases útiles para nuestro día a día. Como por ejemplo, cute. Tenemos que pronunciar siguiendo estos símbolos. Cute. Recordemos el sonido de la T al final. Significa lindo. Podemos usarlo para referirnos a algunos objetos. Luego tenemos una expresión. That's a lot. Eso es mucho. Lo utilizamos, por ejemplo, cuando nos dicen un precio muy alto para un artículo. Podemos decir, that's a lot. Eso es mucho. Luego tenemos otra frase. I'm sorry. Lo siento. Lo utilizamos generalmente cuando nos equivocamos en algo. Luego tenemos una pregunta o parte de una pregunta. Is this your hand? Por ejemplo, ¿es este tu sombrero? Luego tenemos otra pregunta o también parte de una pregunta. How about? Recordemos su uso de esta pregunta. Cuando Amy se estaba retirando de un puesto de ventas donde había visto unas gafas de sol y le parecía muy caro. Entonces el vendedor va atrás de ella y le dice, how about ten dollars for the sunglasses? ¿Qué tal 10 dólares por los lentes de sol? Luego tenemos una frase que lo vemos muchísimo cuando alguien está vendiendo algo. For sale. En venta. Y finalmente tenemos esta última frase. Map of the city. Mapa de la ciudad. Génesis. Quiengere el murder. Quienems.